14 de julio aproximadamente de este año, una profesional en kinesiología radica una denuncia en la fiscalía del doctor Paz porque ella observa y notó un detalle de que una persona dando una nota periodística en un programa de televisión de un medio de la ciudad aducía a ser licenciado en kinesiología con la matrícula, ella reconoce la matrícula propia, radica una denuncia en el colegio de médicos el colegio de médicos hace una presentación penal en la fiscalía del doctor Paz y a partir de allí, con su indicación, se desarrollan tareas de investigación para identificar bien a esta persona y establecer si efectivamente es profesional, cosa que no lo es ¿Cómo fue el operativo de la PDI, el accionar de la PDI? Bueno, lo primero que se trató es establecer la identidad de este sujeto, estamos hablando de una persona mayor de edad ¿De qué edad? De 28 años aproximadamente Bueno, a partir de la identificación se realizó toda una serie de diligencias investigativas siempre con el conocimiento del fiscal y ahí pudimos establecer que esta persona tiene un domicilio en zona sur de Rosario y a su vez atendida en diferentes consultorios de clínicas dedicadas al tema de recuperación de pacientes en kinesiología, fisiatría y demás materias A raíz de eso se informó a la fiscalía el cual, mediante juez de garantía, desembocó una serie de allanamientos en los mencionados lugares procediéndose a la detención de esta persona por orden del fiscal y al secuestro del material que usted ve acá en la mesa que son facturas, talonarios donde esta persona identificada en el membrete de tal documentación entregaba a sus pacientes o facturaba a las clínicas por el trabajo ilegal que realizaba ¿Es decir que los estafados serían primero la profesional dueña de la matrícula los pacientes inclusive algunas clínicas podían no tener el conocimiento de que este hombre no era un kinesiología? Mire, se evalúa así en sí, las declaraciones se levantaron o se tomaron, mejor dicho, en fiscalía lo que hizo policía de investigaciones es a través de la instrucción del fiscal realizar todo el seguimiento de esta persona y establecer bien los lugares donde atendía y identificar a las supuestas a las víctimas del accionar de este hombre